la primera vez CPAC en México. Trump, Eduardo Verastegui, presidente de la conferencia, organizó un evento en el que personas de todo el mundo pueden reunirse y debatir sus ideas. Destacó que la unión de personas con ideas afines fortalecerá el movimiento de libertad. En consonancia con su anuncio de que volverá a presentarse a la presidencia de Norteamérica, el Titán subrayó que Estados Unidos debe seguir siendo un país libre para garantizar la paz mundial. En este video mostrado en la Asamblea, el patriota dijo. Agradeció a Eduardo Verastegui, presidente de la conferencia en México, por organizar un encuentro en el que se reúnen anualmente grupos conservadores y de derecha de todo el mundo. Además, animó a los presentes a frenar el avance del socialismo en el continente. Enumerándolo como uno de los elementos que han destrozado las economías o aumentado los niveles de desempleo, debemos detener el avance del socialismo y evitar que destruya nuestras economías y nuestra tierra. Debemos reconstruir nuestras economías para ayudar a nuestros trabajadores y a nuestras familias. La coalición conservadora trabajará unida para rechazar la ideología de la oposición, que una vez más dijo que destruiría la estabilidad de las naciones. Verastegui Córdoba se sintió honrado de haber sido invitado a hablar sobre su posición, dijo. Es un honor estar con ustedes. Te veré pronto. Mis amigos regálenme sus comentarios. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.